Quisiera ser de mi primer motivo de tu vivir Estar en ti de la misma forma que estás en mí Representar en tu vida el sol de ilusión de ayer Yo soy ilusión de amor que se siente una sola vez Quisiera ser como una canción que te fuiste más Y así poder entre tus labios y en tu soñar Tu humilde sombras, querido hacer que me acompañe Que esté tu humilde hasta mil cosas Tuya es mi vida, quisiera ser Representar en tu vida En tu vida el sol de ilusión de ayer Yo soy ilusión de amor que se siente una sola vez Quisiera ser como una canción que te fuiste más Y así poder entre tus labios y en tu soñar Tu humilde sombras, querido hacer que me acompañe Que esté tu humilde hasta mil cosas Tu ya es mi vida, quisiera ser Quisiera ser Tant que tournera la tierra Bien o mal Qua un ca Tant qu'il y aura Tant qu'il y aura La neige sur la toit La neige sur la toit Il fera bonte auprès de toi 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 El amor del mundo 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 El amor 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 Doudou, chéris-moi, ti como no, ayayayay Maba mouen la vi, doudou, chéris-moi Sous-titrage ST' 501 ... 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